El coche, van en una sola, tu alma y la rica, si a veces... ...en una sola, tu alma... Siempre es muy cool, es muy cool. La situación de Wi-Fi aquí en Cuba me hace perder el Wi-Fi en casa. Los turistas tienen que tener Wi-Fi cartas como esta. Una cartita es una CUC, que es alrededor de 1 USD, que duran hasta 1 hora. Y tienes que ir a Wi-Fi spots como esta. La chica también está usando Internet. Ya, me hace cuenta que tienes que tener Internet por cuenta en casa. Y me hace cuenta que también usas mucho Internet porque 1 hora aquí pasas muy rápido. No te preocupes con Florian más. Vamos a Verde. Y también noshumanís a Ser Eventualurs Millions. Vamos a ver cómo es el más importante que te qu浣? Descubre el ambiente en casa. Ya está. Te preocupes con per Margü он esta es la frita que me gusta mi ¿Qué es esto? es muy fácil, muy elastico si tienes que hacerlo lo que tienes que hacer es como este y no tienes que hacerlo y no tienes que hacerlo es el número uno es el número uno es como si se siente así es como si Muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.